Es la miroamia Mete cabra, mete cabra y nunca deje de meter a me Cuántos tantos, cuántos tantos, cuántos tantos, cuántos tantos, cuántos tantos, cuántos tantos Cuántos tantos, muchos pero sos a maricones, cuántos tantos, muchos pero sos a maricones, cuántos tantos, muchos La calle está juidero, se arma el rapper pero te dieron tu pepazo, fue por nojalá primero te quitaron la vida Tú teniendo tus chiperos, la sorpresa es que la de ella a ti te la dieron primero No se puede estar roncando, anda en un adiós, si tú no tienes fuerza tienes que barrajar el lío No se puede estar confiando, ya te tenían vendido, tú confiaba en tu hermanito y te pasó el peine vacío ¿Cuántos tantos, cuántos tantos, cuántos tantos importantes? A tu velorio te frenan, tu cabeza estaba pagada. A veces era verdad que era tu participate en la caja, le pagaron a Dick Clean pa' que te dieran de baja, la locos otro día celebrando, escuchando a Pedro Navaja le tocó esa corona, vendiendo se enplantan. Lo tienes todo barato, a 200 tlg. Gra prost � البías le estaba yendo bien, y por ella voy mas a uno, estaba yendo bien y por ellos me pagan pero los puntos no son de nadie como quiera los matan. Mete cabra, mete cabra y nunca deje de meter a mi. Mete cabra, mete cabra y nunca deje de meter a mi. Cuantos son, cuantos son, cuantos son, cuantos son, cuantos son, cuantos son, cuantos son. Primero Dios, abriendo ahí, tigre, pariguayo y cuero, graduado con un plano porque el trias el hambre, darling night, la bola blanca, el que tumba la negra, ando con Babylon, metiendo cabra. Amazon Music, Jerry Bala Bala, el Kama Sin Sangre, la vaquita, bloque noventa y cuatro, siete, R catorce, una historia muy larga, abriendo ahí, que bienesito, con los juguetes modernos, Mela, abriendo ahí, tigre, pariguayo y cuero.